La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Que tengan un feliz día Estamos en una semana que se hace llamar Semana Santa Pero nuestros días deben de ser santos Todos los días delante de nuestro Dios Les bendigo queridos jóvenes Abrazos para todos ustedes Feliz de que tenemos un día más de vida Feliz de que tenemos siete días más que Dios nos ha regalado de vida Porque nos estamos mirando cada viernes, cada siete días Cuando Dios pone alimento a mi mesa Doy gracias a Dios por la vida Por la salud Y por la provisión ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios Nos ha alcanzado Ha estado con nosotros Está con nosotros Y estará con nosotros Nuestro Dios es fiel Nosotros somos de los que no retroceden Somos de los que avanzamos Somos de los que por la fe y la paciencia Heredamos las promesas de Dios Feliz de verles Feliz de hablarles Feliz de animarles De motivarles a seguir adelante Porque esto pasará Todo pasará Solo la bendita palabra de Dios No pasará Y en eso quiero hablarles en este día Vía viernes Para que usted se goce y se deleite en Dios Vamos a hablar de los contrastes de la sabiduría Y la insensatez Podemos decir que el libro de Eclesiastes Digamos que es la tesis de Salomón Donde él habla de los contrastes de la vida Y en uno de los versículos En el capítulo 7 Verso 29 Dice la escritura así He aquí Solamente Esto he hallado Que Dios hizo al hombre recto Pero ellos buscaron muchas perversiones Definitivamente lo que estamos viviendo Es el producto De las mentes que están Distorsionadas por causa de la maldad Esto no es producto De que Dios envió un castigo a la tierra No Es producto de la mano del hombre Porque este virus fue creado en laboratorio Entonces Las perversidades En el corazón humano Están Dañando el planeta Por decirlo de alguna forma Dañando su propia vida Dañando la familia Por el adulterio Por la fornicación Por la mentira Por el orgullo La soberbia La altivela arrogancia Etcétera Dios Hizo al hombre bueno Al hombre recto Al hombre Lo hizo Dios cabal Justo Porque el hombre fue creado Imagen de Dios Ya lo veremos en la escritura Pero el hombre ha buscado Las perversiones Ya vamos a ver por donde viene todo Porque todo Empieza en el huerto de Edén Donde Dios Donde Dios La escritura es clara Dios hizo al hombre recto Dios hizo al hombre bien El hombre no venía con un defecto No venía con un virus El hombre venía bien Dios lo creó bien Que el hombre mismo Buscó la maldad Y lo perverso Es otra cosa En el libro de Marcos El evangelio de Marcos Capítulo 7 Verso 21 al 23 Dice así la escritura El evangelio de Marcos Capítulo 7 Verso 21 22 y 23 Dice así Porque De dentro del corazón De los hombres Salen Escuche bien Los malos pensamientos De dentro del corazón Eso no viene de afuera De dentro del corazón Del hombre Salen los malos pensamientos Salen los adulterios De dentro del corazón Salen las fornicaciones De dentro del corazón Del hombre Salen los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas cosas Enfatiza el escritor Del evangelio de Marcos Todas estas maldades De dentro salen Y contaminan el hombre Porque la escritura dice Que por cada palabra ociosa Que salga de tu boca Tú tienes que dar cuenta a Dios Entonces Dios hizo al hombre correcto Lo hizo preciso y justo En el libro de Génesis Capítulo 1 Versos 27 y 28 Usted va a encontrar Ya lo voy a leer Que Dios creó al hombre A su imagen No puede venir distorsionado El hombre Hecho a imagen de Dios El hombre creado Según Dios Y el hombre creado por Dios Viene perfecto Viene correcto Viene sin defectos Viene bien hecho Por la mano de Dios Pero la maldad Está implícita En el corazón humano No culpe a su esposa No culpe a sus hijos No culpe al vecino No culpe al jefe Examina y revise O revisemos nuestro corazón Porque de aquí Del corazón nuestro Es donde sale lo malo Por eso el libro de Proerbios Habla claramente Que la muerte y la vida Están en poder de la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto Porque también está escrito ¿Cuál es su pensamiento En su corazón? Tal es él Queridos jóvenes y amigos ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a Dios? Y cuando Dios se aparece allá En el huerto Después de que ellos pecaron Adán y Eva Dios se aparece en el huerto Y camina por el huerto Y pregunta Adán ¿Dónde estás? Y Adán guarda silencio Está calladito Adán ¿Dónde estás? Y por allá le dice Aquí estoy Es que tengo miedo Dios pregunta ¿Pero por qué tienes miedo? Es que estamos desnudos Y Dios dice ¿Cómo sabes que estás desnudo? Porque ellos habían desobedecido La orden de Dios Por eso reitero una vez más La escritura dice San Juan 3.16 De tal manera Dios amó al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo A morir por nosotros Para darnos salvación y vida Pero dice el verso 18 Que los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Los hombres El ser humano Al decir hombre Representa el género humano Prefiere lo malo Antes de acercarse a la luz A la vida Que da Jesús Albert Einstein dijo esta frase No sé si será verídica Que la dijo él Pero todo apunta Que si no sé cómo será la tercera guerra mundial Pero la cuarta guerra mundial Será con piedras y palos Porque el ser humano se autodestruye El ser humano está buscando ¿Cómo hacer la maldad? ¿Cómo hacer la maldad cada día? Por eso habla la escritura Pero lo bueno que tú haces Pero lo bueno que tú hagas Te acerca a Dios Y reitero No es por obras Para que nadie se gloríe Es por amor y obediencia Al Dios de la escritura Entonces Dios hizo al hombre bueno Pero el hombre Buscó mucha maldad Y muchas perversiones En el libro de Génesis Capítulo 1 Versos 27 y 28 Como les decía Dice así la escritura Y creó Dios al hombre A su imagen Somos imagen de Dios Al hablar de imagen No estamos hablando De un cuerpo físico Estamos hablando De lo interno De lo que Dios depositó en nosotros ¿Quién es Dios? Dios es amor Nosotros tenemos la capacidad de amar Dios es perdonador Nosotros tenemos la capacidad De perdonar Dios es bueno Nosotros tenemos la capacidad De ser buenos En Dios ¿Por qué buscar lo malo? ¿Por qué no hacer lo bueno? Lo que agrada a Dios A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Y dice El verso 28 Y los bendijo Dios La bendición está implícita En el ser humano Busca las cosas de arriba Donde está Cristo Y verás tu bendición Y Dios les dijo Fructificad O sea den mucho fruto Y multiplicados O sea Que haya reproducción Llenen la tierra Sojuzguen la tierra Sometan la tierra Y señoread Señoread Es ejercer dominio Y autoridad A un nivel más alto Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Entonces Yendo a los principios Y a los inicios De todo Dios Todo lo hizo bello Y hermoso Y Dios hizo a su creación Perfecta No había maldad No había un diseño Distorsionado Un diseño malo El diseño de Dios Para nosotros Los seres humanos Fue bueno Es bueno Dios nos hizo Desde el principio Con deseo De que usted Sea bendecido De que usted tenga salud De que usted sea prosperado De que usted Pueda disfrutar En clan En clan es con la familia Con su esposa Con sus hijos De los vecinos Poder hacer el bien A quien podamos Todo eso es La capacidad de Dios La imagen de Dios En nosotros Un Dios Que sabe abrazar Un Dios Que sabe perdonar Un Dios Que sabe Bendecir Toda esa capacidad Dios la ha puesto En el ser humano Pero el ser humano Le ha dado la espalda A Dios ¿Por qué? ¿Por qué Volvernos O darle la espalda A aquel que nos creó Aquel que nos hizo Aquel que derramó Su bendición Y entregó a su hijo Por nosotros Deberíamos De ser inteligentes Y volvernos A Dios Con todo ¿Cómo es que dice El coro? Dice No me importa La iglesia Que vayas Si detrás Del calvario Tú estás Si tu corazón Es como el mío Dame tu mano Y mi hermano Serás Es importante En lo que yo creo Yo tengo que Debo de creer En esta Biblia Que es la bendita Palabra de Dios Esta Biblia Tiene la verdad De Dios Esta palabra Nos puede llevar Al cielo ¿Por qué Darle la espalda A papá Por decirlo De alguna forma Tenemos un padre Natural Una madre natural Papá y mamá Ya están en el cielo Gozando De la presencia De Dios Pero Quien me dio La vida Es Dios ¿Cómo voy a dar La espalda Al Dios Que me dio La vida? Debo de ser Agradecido Amarlo Servirlo Honrarlo Hasta que Él me llame A su presencia Hasta que Él nos llame A estar Con Él Y a gozarnos De la patria celestial La perversidad humana Empezó cuando En el capítulo 3 Del libro de Génesis Dios había dado Una orden Coman de todo Lo que hay en el huerto Pero del árbol De la ciencia Del bien y del mal No coman Porque el día que De él coman Morirán Adán y Eva Desobedecieron La orden de Dios No murieron físicamente Pero espiritualmente Murieron Se rompió La comunión Con Dios Se rompió Esa relación De intimidad Con Dios Esa relación Vertical De padre a hijo De hijo a padre Se rompió Porque la palabra Dice que la paga Del pecado Es muerte Y cuando el pecado Entró Entró también La muerte Hubo Hubo Un juicio Casi que eterno Por la desobediencia De Adán y Eva Al pecar Nos condenó Nos hicieron Que todo el ser humano Naciera con pecado No es un pecado original Que se originó En el cielo Algo así Es el pecado De desobedecer La bendita palabra De Dios De desobedecer Lo que Dios Ha dicho En su palabra Entonces Dios nos hizo buenos Tenemos la capacidad De ser gente De bien Gente Que pueda hacer favores Pero Los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz En el libro de Romanos Capítulo 1 Verso 28 Dice lo siguiente Se lo leo Para que usted y yo Comprendamos mejor La escritura En el verso 28 Dice Como ellos El ser humano No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen El ser humano No aprobó Tener en cuenta A Dios Hay muchas anécdotas La hija Que sale Con los amigos A pasear Y la mamá Le dice Hijita Que Dios Te acompañe Entonces ella responde O el amigo Bueno Que se vaya en la cajuela Porque aquí no hay Espacio Para Dios Y tiene un accidente De tránsito Y el carro Queda destrozado Todos mueren Pero la cajuela Queda intacta Porque era el espacio De Dios Dios Debe de estar presente No solo en la boca O en la mente Debe estar presente En el corazón Nuestro Si Dios nos da vida Haremos esto Si Dios nos permite Haremos lo otro Si Dios Le place Vamos a ser Bendecidos Y saldremos Al otro lado Porque estamos En las manos De Dios Yo quiero tomar En cuenta a Dios Jóvenes No tomen Ninguna decisión Sin tomar En cuenta a Dios Lo más importante De nuestra vida No es nuestro título Universitario No es el trabajo Que tenemos No es el vehículo Que tenés ahí Parqueado De tres letras No Lo más importante De nuestra vida Es Dios Dios En la juventud Yo le entregué Mi vida a Dios Y me dijeron No vas a prosperar Vos te vas a refugiar En una religión Porque Sos del otro lado Pero La vida Ha hablado Y Dios Me ha permitido Ser Bendición A mi familia A mis hermanos A mis hermanas A mis hijos A mi esposa Caminar con ellos Caminar con Dios Tomar en cuenta a Dios Ver a Dios En cada En cada situación De nuestra vida Ver a Dios Sanando nuestro cuerpo Ver a Dios Supliendo nuestras necesidades Ver a Dios Enviando su provisión Ese es el gozo Y la alegría Yo quiero tomar En cuenta a Dios Jóvenes Les animo Les insto Les desafío Les reto Para tomar en cuenta a Dios Ellos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Entonces Dios Los reprueba Los entrega una mente Reprobada Y dice el verso 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio Corazón Fue entenebrecido Profesan ser sabios Se hacen necios Cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible En semejanza En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles No leo más Porque hay más Le dejo de tarea A usted que lea Romanos 1 Del 18 Al 32 Es la historia De la humanidad Todo esto Nos ha hecho mal El hombre O los gobiernos Se invierten En sus bombas Atómicas La humanidad La mente Reprobada Es lo que produce Para que caiga Y destruya Todo lo que encuentra A su paso Y la gente Quede en esqueletos Totalmente secos Por causa De las bombas Atómicas Las bombas De hidrógeno Los tanques De guerra Los misiles Dirigidos Todo esto Es producto De una mente Reprobada Por Dios Aunque Para algunos La ciencia Uy que bárbaro Si que buenos Inventos Si Pero para lo bueno Debemos de tener Esta inteligencia Que Dios nos ha otorgado Para el bien Como lo está haciendo Costa Rica Tratando de ser Una puerta Una ventana Una luz Una punta de lanza Para el mundo Tratando de conseguir Una vacuna Para poder contrarrestar Los efectos Del COVID-19 Dios le ha dado La capacidad Al ser humano Pero esa capacidad Es para el bien No para el mal Es la capacidad De poder producir Para dar vida Llevar vida Si Dios lo dijo Desde el principio En Génesis 1-27-28 Sojudgen Ejercen autoridad Ejercen gobierno Ejercen señorío Yo les he dado Mi bendición Yo los he criado En mi imagen Para que ustedes Hagan lo bueno Y no lo malo Pero el hombre De continuo Desde su juventud El hombre Empieza a distorsionar Su camino Empieza a olvidarse De Dios Empieza A no tomar en cuenta En su creador Bendita la hora En que Dios Tuvo misericordia De mi Y me llamó A su reino eterno Me escogió Me perdonó Mis pecados Me limpió Con su sangre Que fui obediente A su llamado Reconocí mi condición De pecador Y decirle Dios Perdona mis pecados Yo no quiero vivir Más en pecados Yo no quiero Que mi vida Sea una vida Desperdiciada En vicios Haciendo daño Haciendo maldades Quiero hacer el bien Hasta aquí La misericordia La gracia Y el favor de Dios Estaba a nuestro lado Ayudándonos Levantándonos Jóvenes Tenemos muchas cosas Que hacer Tenemos trabajo Por delante Cuando todo esto pase Entreguemos al prójimo Evangelicemos Hagamos campaña Busquemos las almas Perdidas Y hagamos el bien A todos los que Podamos hacer el bien Y como dice la escritura En cuanto dependa De vosotros Estaba en paz Con todos El libro de Efesios Capítulo 4 Verso 17 Dice así La nueva vida En Cristo En esto pues Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Una mente Una mente vana O sea Algo vano No tiene valor Una mente vana Una mente Sin propósito Sin valor Teniendo el entendimiento Entenebrecido Por causa De la desobediencia A Dios Teniendo el entendimiento Entenebrecido Por causa De la desobediencia A Dios Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay O sea El que dice Que no existe Dios Con todo respeto Es ignorancia ¿Quién sostiene ¿Quién sostiene El universo? ¿Quién sostiene Todo esto Que nos da El sol Que nace El sol Que se acuesta La luna Que sale Todo esto Es la mano Poderosa De Dios Por la dureza De tu trabajo Donde tú llegas Cuando sales de ahí Que quede mejor Que cuando tú entraste Que cuando tú llegues A la vida De una persona Marque la vida De esa persona Positivamente No que sea Una persona Que quede destruida Que quede herida Que quede flagelada Porque no supimos Canalizar Lo que Dios Nos entregó a nosotros Para ayudar A la humanidad Yo no quiero ser De los que tienen Una mente reprobada Yo no quiero ser Insensible a Dios Jóvenes No perdamos La sensibilidad A Dios En estos días Que está uno En la casa Reflexiona Piensa ¿Cómo puedo hacer Esto? ¿Cómo puedo hacer Lo otro? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué les digo? Dios empieza a trabajar En el corazón nuestro De igual manera Tú eres un hijo De Dios Tú eres una hija De Dios Si tú preguntas Dios responde Si tú no preguntas No hay respuesta Pero si preguntas Dios te va a dar Una respuesta Entonces Nosotros no somos De los que tenemos Una mente vacía Una mente vana Nosotros no somos De los que tenemos El entendimiento Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Todo lo contrario Queremos decir Presente Dios Aquí estamos Dios ¿Qué quieres De mí Dios? Úsame Dios Para poder Bendecir la vida De los demás La causa Por la que estas mentes En esto pensamos En esto pensamos Vamos a leerlo exactamente Dice así la escritura Por lo demás Queridos jóvenes Hermanos Todo lo que es verdadero Lo que tiene verdad De Dios Todo lo que es honesto Todo lo que es honesto Todo lo que es puro Todo lo que es amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud Si hay virtud alguna Si hay algo digno Te hace libre Lo honesto Sea honesto Con usted mismo La honestidad La honestidad Y la integridad Comienzan a solas En mi cuarto En mi casa En la integridad De mi corazón Andaré en medio De mi casa Así dice el salmista En el salmo 101 Todo lo justo Recuerde que el trono De Dios Su fundamento Es justicia Y toda injusticia Es pecado Entonces procuremos Nosotros ser Gente justa Habladora de verdades Todo lo que es Puro La pureza La pureza En el corazón nuestro Si El corazón malo Sale todo La perversidad Los adulterios Las fornicaciones Entonces El buen corazón Debe de salir Lo bueno Como levanto Al prójimo Como ayudo Al prójimo Como hago Para hacer Que una persona Sea más feliz Y no estamos Hablando de dinero No estamos hablando De regalarles Una casa Un auto Último modelo Estamos Hablando de Cómo hacerle Sentirse bien Con ella misma Que se acepte Tal y como es Con todo y defecto Y virtud Dios nos ama Así como somos Entonces Lo que es amable Seamos amables Lo que Lo que es de buen nombre Si hay virtud En esto pensemos Y el Dios Y el Dios De paz Estará Con nosotros Y en el segundo libro De Corintios Capítulo 2 Verso 16 Primera de Corintios 1 2 16 Perdón Dice Porque La Biblia es espíritu Y debo de entenderla Con un espíritu diferente Debo de conectarme De espíritu a espíritu El espíritu de la palabra Con el espíritu de Dios Que mora en mí Para que haya una revelación De la Biblia Nosotros tenemos Nosotros tenemos La mente de Cristo Hay una frase En inglés Me perdonan El inglés What would Jesus do Que haría Jesús Dice la frase W W J D Que haría Jesús Nosotros debemos De pensar siempre Antes de actuar O sea El libro de Proverbios Lo llamaría Prudencia Medir las consecuencias Entonces A la hora Antes de actuar Piense Que haría Jesús En una situación De tentación En una situación De debilidad En una situación Adversa Cuando me humillan Cuando se mofan De mí Que haría Jesús Entonces Medito Y pienso Y actúo Como Jesús Lo haría Nosotros Somos la luz Del mundo Sin jactancia Con toda humildad Lo decimos Porque la Biblia Dice Vosotros Sois la luz Del mundo Nosotros Representamos El reino De Dios El reino De la luz Porque querido Amigo Y joven Si hay un reino De luz Hay un reino De oscuridad Si nosotros Estamos en el reino De la luz Que la luz Que haya en nosotros Cuando lleguemos A un lugar Oscuro Que nuestra luz Disipe las tinieblas Que ahí hay Los chistes Rojos Ya no vamos a reírnos Van a respetarnos No van a decirlo Delante nuestro Si hay un ambiente De fiesta Procure usted Que la fiesta Sea Sin pecar Haciéndolo Agradable A Dios Pensando Como Dios Piensa Actuando Como Dios Actúa Jóvenes Nosotros Somos Luz Para un mundo Que está en tinieblas Habla sin miedo Habla sin temor Ora por el enfermo La escritura dice Que Dios A los que creyeron Le dio potestad Autoridad Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos A los enfermos Y estos sanarán Hablarán nuevas lenguas Todo esto es señal Aunque para el mundo Sea risible Para nosotros En el reino de Dios Es una verdad Escrita Y veraz No hay mentira En lo que Dios Ha dicho Hay cielo Hay infierno Hay oscuridad Hay luz Nosotros fuimos Creados Para la eternidad La pregunta es ¿Dónde pasaremos La eternidad? Ahora El ser humano No va a estar caído O no lo voy a dejar caído Si allá En Edén Porque el tema Es la caída del hombre Así se llama este tema La caída del hombre Si el hombre En Edén Cayó Por la desobediencia Cristo Jesús El segundo Adán Vino Para hacer la voluntad Del Padre Porque lo dijo De aquí Oh Dios Vengo a hacer Tu voluntad Y Cristo Jesús En obediencia Al Padre Se sometió Allá en Gexemaní Clamó Desde lo más profundo De sus entrañas Y Padre Si es preciso Pasa de mí Esta copa Pero el Padre No le quitó La copa Porque era necesario Que Jesús Bebiera esa copa Y la copa Era la cruz Jesús se enfrentó A la cruz Y todo aquello Aquella perversidad Y maldad Que se gestó El día En que el hombre Desobedeció a Dios Y comió del fruto Del bien y del mal Por eso la inteligencia De la gente Y para lo malo Todo aquello Que fue caído Jesús en la cruz Al morir Con sus brazos abiertos Para que tú Vengas a Él Y Él te pueda Restaurar Y volverte A la posición inicial Y podemos vivir Nosotros en un paraíso Nuevamente Haciendo la voluntad De Dios Agradando al Padre Honrando a Dios Orando a Dios Hay que orar Hay que orar Para buscar La voluntad de Dios Hay que orar Para que el Señor Se nos revele A nuestra vida Para que nos muestre El camino La verdad La vida Y Jesús en la cruz Al morir Restauró Todas las cosas Como al principio Nos ha vuelto En amistad con Dios Vuelve ahora En amistad con Dios Y por ello Te vendrá bien Tendrás confianza Porque hay esperanza Jesucristo En la cruz Del Calvario Sus últimas palabras Fueron Padre Consumado De acuerdo La historia Es Tetel style Que quiere decir Sacrificio perfecto El sacrificio De Cristo Jesús En la cruz Fue perfecto El velo Se rasgó Dice la historia Que veinte Junta de bueyes Tendrían que alar Para poder romper El velo Pero el día Que Cristo murió El velo Se rasgó En dos De arriba Abajo Porque se abrió El camino Para ir al Padre Ese camino Se llama Jesús Yo soy el camino Dijo Jesús Yo soy la vida Quieres vida Está en Jesús Quieres una mente nueva Está en Jesús Quieres que tu corazón Sea bueno Vuelvete a Dios Vuelvete a Dios Porque hay esperanza En Dios Le vuelvo a recordar Nosotros somos Los que por la fe Y la paciencia Heredamos las promesas De Dios Abrazos Que Dios les bendiga Que esta palabra Quede guardada Y atesorada En tu corazón Como está Atesorada En el mío Tenemos la certeza Y la fe De que pronto Estaremos juntos En este auditorio Alabando a Dios Con mucha alegría Y gozo Gozándonos En la presencia De nuestro Dios Brincando Danzando Gritando De júbilo Y luego postrarnos En adoración Para decirle Todo lo que Nuestro corazón Siente por él Le amamos a él Porque él Nos amó Primero Abrazos Que tengan Un feliz Fin de semana Con Cristo Siempre habla Felicidad Problemas habrá Pero los convertimos En una bendición Recuerda El Sábado El Sábado 84 Atravesando El Valle De Lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llenan Sus estanques Que Dios Te bendiga Mucho De la lluvia De la lluvia De la lluvia De la lluvia Lo cambian De la lluvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video